Bienvenidos una vez más economías de casa. En el día de hoy seguiremos un curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos el valor actual de un capital futuro. Te recomiendo encarecidamente para entender mejor este vídeo, ver el anterior capítulo en el que calculamos el valor futuro de un capital actual, y que te lo dejo por aquí en las etiquetas. Una vez dicho esto, si para calcular el valor futuro de un capital actual utilizamos esta fórmula que se ve en pantalla, ahora tendremos que realizar el mismo procedimiento, pero de forma inversa, ya que ahora queremos calcular cuál es el capital inicial a partir de un capital futuro. No te preocupes, es bastante sencillo y te lo explicaré mejor con el siguiente ejemplo. Imagina que alguien nos dice que nos va a dar 1.157,62 euros, pero dentro de 3 años, siendo la tasa de interés anual de cada año del 5%. Ahora bien, nosotros estamos contentos porque nos van a dar ese dinero, pero como sabemos que el dinero hoy vale más que dentro de 3 años, queremos calcular cuánto equivale ese dinero en el presente. Para traer el dinero al momento actual utilizando la fórmula tendremos que dividir el capital futuro entre el factor de capitalización, que como sabéis por el anterior vídeo, es de 1 más el interés, elevado esta suma al número de años que transcurren. De esta forma sacaríamos el valor actual de ese capital futuro. Así de sencillo y con tan solo esta fórmula. Por tanto, si sustituimos, nos daría que el capital inicial sería igual a los 1.157,62 euros entre el factor de capitalización, que es de 1 más el 0,05, que corresponde al 5% de interés, elevado todo esto al número de años, que sería en este caso de 3. Por lo que operamos y nos da un valor actual de ese capital futuro de 1.000 euros. Por lo que 1.000 euros en el presente es igual a 1.157,62 euros dentro de 3 años. En resumidas cuentas y para todos los ejemplos podemos ver que para pasar de un capital N futuro a un capital inicial tenemos que usar esta fórmula. Capital inicial igual a capital futuro entre el factor de capitalización elevado al número de años transcurridos. A este proceso se le denomina actualizar. Es decir, estamos actualizando si tenemos un capital en el futuro y calculamos cuánto vale en el presente. Con todo esto me despido por hoy. Si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo te dejo dos videos para que hay cliques en ellos, basados en las recomendaciones de youtube. Por otro lado te agradecería que te suscribieras a mi canal si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del video. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor déjelas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo video.